muy buenas a todos aquí seguimos un día más como a legend heroes vamos a ir reclamando aquí recompensas a ver que tenemos por ahí completado más monedas a ver si conseguimos avanzar más energía de momento tengo más que de sobra vemos en la misión completar un guión 21 vamos a ir primeramente aquí a la tienda y nos dan más bonitas vemos que monedas tengo más que de sobras casi un millón ct salimos de aquí héroes giro index aprecio de alguna gemilla más vemos en flores reclamamos gratuito 10 gemitas y por aquí tenemos un par de ellas vamos a los héroes administrar héroes creo que puedo poner ya una amiga aquí al tope de nivel y levelar cuantos necesitará con esto lo ponemos al 28 30 y de momento no lo podemos mejorar más siguiente héroe seleccionamos a la otra milla no es para usar héroes para dar experiencia no sabía yo que se podían usar los héroes interesante vamos a mejorarla entonces tenemos uno de estos y estos de aquí héroes si queremos podemos ser los pequeñines los que tenemos aquí varios pero no sé si darán mucha experiencia este no está en la de en el equipo de dos estrellas bueno pues nada vamos a ver solamente los de una estrella lo que ya hemos dicho dan poquita experiencia equipamiento si tenemos algo para ponerle es vamos a ir un poquillo y habilidades de momento no se las voy a mejorar al menos a los pequeñines no más reglitos el tiempo de juego esta mina más para la colección misiones los archivos monedas ciencias semillas y para la aventura de momento invocar nada no tengo suficiente esquemas y vemos que en este primer mapa tengo aquí una que todavía no he pasado con las tres estrellas esta nada fuera vamos a vernos por aquí abajo entramos y a ver si lo conseguimos de momento en el cómodo automático velocidades por dos y el tema saca las tres estrellitas que tú solamente saca dos no sé si igual tengo que darle más nivel al pequeñín vemos cómo está sufriendo yo creo que sí que va a haber que darle más más nivel para que aguante el tema de ponerlo ahí del tanque si no va a no me va a matar seguramente ahora me lo ves están todas las habilidades listas si me la uso esto automáticamente ya lo veo para que hice todo y ahí cayó he dicho hay que darle más nivel entonces al guerrerito imagino casi ya aguantará ya podemos ya podremos completar la misión con las tres estrellas entonces vamos entonces a la base bueno no tengo ahora libros es que eso es otra creo que no tengo libritos de experiencia héroes administrar héroes vamos aquí al pequeñín necesitamos darle nivel tenemos dos libritos casi no le da aquí para nada a ver, quería usar los de dos también porque no los usamos no sé en qué equipo estará ese pero los de dos estrellas fuera todos tenemos no, este no este no este no hasta ahí de momento hasta ahí de momento solo que todavía lo subimos muy poquito nivel y nivel 5 yo creo que no es suficiente y habilidades a tal sería que ganará más defensa vamos vale, falla la conexión con el servidor no pasa nada le damos ya se recolecta rápidamente a ver si así ya va aguantando un poquito más a ver aventura entonces voy a ver si pueden completar la dungueon 2-1 sin problemas mapita 2 no sé si me dejarán si estoy bloqueado aquí por favor por favor creamos normal charters first mi escenario y a ver que va a faltar esto de aquí saltame la conversacioncilla si, falta eso de ahí y ahora ya si desbloqueamos el siguiente vale vale pues a ver si pueden completar esta sin que mora ninguno bien fuera yo creo que esta por el miedo 1 2 y pasamos a la última y pasamos a la última pues le ha costado ha aguantado pero le ha costado se han completado solamente nos da un librillo y a ver ahora vale, nueva opción disponible vamos a ir a por la primera entonces podemos poner aquí 2-5 personajetes en este momento es lo que hay tendría que intentar conseguir personajes nuevos no sé si será muy recomendable ya meterse por aquí aguanta bien de momento si son 3 etapas así que prefiero que no mejorarlos entonces vamos al por aquí pero hace falta muchos libros de experiencia que no tenemos vamos a la principal hemos convertido en la misión con pencillas por aquí subir de nivel la vida a un héroe a ver cual tenemos por ahí que podemos mejorar está al tope está al tope al tope también este de aquí aquí estamos voy a poner un servidor a ver, deja de fallar este está fuera recompensas, más moneditas completar el héroe de los dos misiones necesito libros de experiencia pero no me los quieren dar cuantas monedas bajamos bastante de monedas si no compraba más personajes y los usaba para dar experiencia pero tenemos que darle nivel aquí al amiguito este, ¿cuántos libros tenemos? uno, eso no da para esto no me da para nada y nos mandan para los dos pues ahora vamos para los dos tapa uno y es la primera que está medio muerto el amigo no te quiero contar ven, hay que llover un rocecillo apagamos ahora sí bueno, por lo menos nosotros deberían de aguantar bien si, los otros aguantan bien pero lo he dicho hay que mejorar a ese guerrero como un litro de experiencia vamos al lobby que hemos completado la misión lo que no me gusta es que siempre sale el anuncio este y no me dejan bloquearlo 30 gemas vale, dice que vengamos por aquí con la tercera pues nada, vamos a por ello dejamos los que tenemos tal cual la primera fue fácil a ver si conseguimos llegar a la tercera entonces sin problemas vale, aquí tiene que tener que aguantar también pasa que se va a volver bastante más complicado en el momento segunda etapa y tercera posición listo, ahora sí salimos 100 gemillas que nos dan eso sí que nos viene de lujazo aunque hacen falta muchas más y toca la tercera también el último pergamino que queda hasta dentro de 25 minutos no nos dan más me imagino que podrán ver también con ella, ¿no? tiene pinta de que sí tiene pinta de que sí y listo y listo y listo sobrevivió el pequeñín por poco pero sobrevivió misión completada vamos a la principal entonces recompensas siguiente misión osa cristales para fortalecer la clase dice que de momento no está disponible de tiempo de juego moneditas no es que sean muchas pero bueno emisiones más de mejoras aquí creando todo inventario inventario vamos al máximo seleccionamos uno de cual tenemos menos pues vamos a tirar de agua a ver mismamente en tribunos ya vemos que solamente tenemos uno con lo cual no me sirve no me sirve de mucho sumado bueno nos da para invocar aquí uno entre 3 y 5 estrellas a ver si es fuerte no podemos esperar tener los 550 gemas que yo creo que es lo más recomendable y vamos a invocar de momento estos aquí abajo invocamos aquí unos cuantos si luego los usamos también para dar experiencia crea 30 héroes y si nos dan nuevos aquí también podemos reclamar más gemas que también nos interesa y vamos a ir parando ya porque si no me voy a quedar aquí sin monedas y eso ya siquiera me interesa vamos a empezar los héroes primeramente giro index a ver cuantas gemas nos dan parece que hemos sacado bastantes bueno rubíes que les lleva de aquí de agua para conectar con el servidor para conectar con el servidor otra vez revive ahí estamos 4 cuatrocientos las 500 forest ahora aún tenemos bastantes volenos pensaba que teníamos menos qué más qué más qué más 20 más 20 más 20 más 40 más experiencia más gemillas Oh, 30 libros de experiencia, ese me gusta Ese me gusta, vamos a los héroes entonces A nuestro héroe, pero Igual me voy a administrar el héroe, es que es mejor A ver si Conseguimos algún héroe mejor, si me dejan invocar Cuántas gemas querían, 500 y pico eran 550, tenemos 585 Por lo cual ya nos arroñamos por aquí Oh, de 5 5 estrellas, vamos a tener que cambiar aquí la formación Vamos a tener que cambiar aquí la formación Bien Algo bueno Vivos Vamos a los héroes, bueno, podemos ir primero De Giro de Index, aquí estamos Claro que ahora más que me ya sabemos que lo más recomendable Es invocar de por 5 Bueno, aquí ya los tenemos un poquito Mejores A ver que quiere salir Los archivos completados 200 rubis que tenemos Bien Ahora aquí misiones, algo Nada Solamente esta mina Pero lo vamos a usar Inventario también, otra vez Ahí usamos todos Ahí usamos todos Ok Bueno Entonces abrimos a los héroes Administrar héroes 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 aquí no me interesa, lo primero tenemos que administrar el equipo Equipamiento Inventario Yo creo que es aquí Si debería de salir aquí Yo no recuerdo de cómo se cambian los héroes del sitio The wall Hero Locate Heroes Si yo me lo he puesto Automáticamente en el equipo Aquí nos lo ponen por orden Estaba yo viendo mal Estaba yo viendo mal Y vemos que lo mejor que tenemos ahora mismo es este Que es el que vamos a usar de tanque Que es el que vamos a darle Experiencia Tanto librito Y solamente le subimos ahí Cuatro héroes No da prácticamente para nada Héroes Bien Con los de dos estrellas Un héroes más que le da Hombre Les voy a usar también los de tres Pongo Pero de momento nos quedamos en los de dos Un héroes más que le da Habilidades Habilidades Si puede subir hasta el nivel 10 Aparte tiene más habilidades que los demás Son sencillas que vamos completando Los logros Y con esto ya se deberíamos de poder pasar la otra Como decimos Con tres astriquitas Ahora que ponemos la formación Auto equipol Bien Y de momento se debería hacer la cosa Fuera para atrás Nos vemos la aventura Vamos a tener aquí la primera guapita Entramos Y lo que quería era ver Era para cambiar la formación Aquí Pero es que aquí entramos directo Ah vale Ahí está Ya decía yo Y de hecho Vemos como hay un hueco todavía libre Ahí Casi antes no lo teníamos Y vamos a quitar Este de aquí Que está libre uno Ah vale No podemos Tenemos que sacar a este Y poner hasta otra Una pena Una pena Pero es lo que hay No podemos poner dos iguales Tenemos aquí otro de cuatro El gatito también se le va a ir Y le toca a la arquera Vale Como eso sí que se queda la formación de momento Como vemos Podemos usar ya también los de Tres estrellitas Para dar experiencias Y al grado esto ya vemos que prácticamente no le hace nada Ahora ponen más que de sobra Y ahí está Voy a contar con el servidor Ya lo tenemos listo Los libritos de experiencia Siguiente No realmente la siguiente no es Simplemente quería completar el primer empapa Entero con las tres estrellitas Y ahí nos da las pequeñas recompensillas Y ahora sí Vamos a tocar el poquito de aquí abajo Para dejar la conexión Y toca la dos Que vemos que También la hemos pasado solamente con Dos estrellas Energía Como tenemos más que de sobra Pues no tenemos problema No me gusta nada Esto se revive Y ahora también a ver si consigo poner a todos A tope del nivel Que sería lo tal Pero ya vemos que vamos a empezar a sentarnos con el guerrerito Así que recibe los golpes En este momento En este momento Vuelta sobreverente Ya en por encima tiene curación Con lo cual mucho mejor Listo Ahora sí Ahora sí Ya le podemos dar a la siguiente Bueno Fijé que era lo que pedía la siguiente misión Creo que era O grader equipamiento con gemas Sí Creo que sí Que de momento no podemos Lo malo es que De momento tampoco podemos hacer swips Para completar los dominios estantáneamente Queremos cero Tickets Con lo cual hay que hacerlo de forma manual Yo creo que ahora tal como lo tenemos Podemos avanzar bastante Y sin problemas Eso sí Si nos mejoramos También ayudará Para limpiar los dominios más rápido Y el ciclo de experiencia Complicado Ahí está Otra más vista Bueno Bueno pues ya subimos de nivel Creo que si completamos la siguiente Ya nos da por subir el nivel nuevo A ver si el nivel 9 Desbloqueamos algo nuevo Tapa 4 Vamos a por ello Espero que no hay nada Así que no ha durado nada este bosecillo Ahí estamos Nivel 9 Más monedas Más energía Y ya nos sacan directamente Para la principal Así que imagino que Sí hemos desbloqueado algo Otra batallita Vemos ahí Elemento al temple Modo fácil Para parecerse que son los que nos dejaron entrar Entrada limitada una vez Dale E igual que antes Pues ponemos aquí Ya está ahí Arrancamos Arrancamos Aquí nos atacan a todos A su balcante Tiempo Tiempo a 3 minutitos Y ya está Pensaba que iba a ser algo más complicado Seguimos De momento no podemos hacerlo más veces Lo que viene de aquí Cerrar los arrancetes Y si las tiras por acá Los chivos Y de momento no me dejan ahí mejorar eso Inventario que tiene esto por aquí Usa luz Tiempo a la y menos Igualmente solamente era uno Tiempo a la y menos Tampoco me voy a dar por nada Monedas las voy a guardar Porque tengo poquitas Y gemas más de lo mismo Casi en Harmen Vale Se desbloquea cuando alcance Es nivel 12 No falta ni nada Porque aquí estamos en nivel 9 Tampoco es que haya ocupado mucho Eso sí Ahora podemos ordenar los Hebreos de 3 estrellas Estrellas Todos los de 3 Por allá Hasta aquí Ahí damos un par de más De nivel 12 Y bueno Vale Este ya me ha dado más experiencia Que los demás Fuera de aquí también Y hasta podríamos poner hasta aquí A la de 4 estrellas Y sí Me sube salir el 17 Eso me gusta Ahí lo dejamos de momento Equipamiento Siguiente anillita Podemos mejorar aquí las habilidades Vayan haciendo más daño Más que nada Así por lo menos Ya ponemos el tapeles Que usamos Este Que vemos ahí Vamos a desbloquear También más logros Y lo que ocurre de momento Es ponerlo todos Al tope de nivel Espera La mirada esta que falta Lo que dice aquí No sé lo que será A ver el equipamiento Otro equipamiento Eso es Es que nada Olvidades No sé por qué sale la bolita Si no puedo Mejorar aquí más nada Este más de lo mismo Este puede subir hasta el 15 A ver si es que nos hemos quedado sin monedas Parece que nos hemos quedado sin monedas Vale No vemos nada Nada más Seusiones Con las de boladas Que teníamos Que poco han durado La aventura Eso solamente Queda continuar No sé si repitiendo Por ejemplo Esto de aquí Podemos obtener el Curit y S No tengo muy claro Cómo se consigue La verdad Vamos a probar Pero está claro Que lo que toca Es completar Lungueos Hasta alcanzar nivel 2 Así que En principio Yo lo he dejado ya por acá Nos vemos Chavales 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 Chavales